El eco del origen resuena aún en el universo. Mínimas pistas para resolver la gran pregunta del ser humano. ¿Quiénes somos? En su evolución, el hombre no ha perdido el interés por encontrar la respuesta y ha explorado más allá del suelo que pisa, adentrándose en los misterios del cosmos. Quizá el universo no sea más complejo que un tren eléctrico de juguete. Y esa inquietud por comprender la maquinaria que hace funcionar las cosas ha hecho que Stephen Hawking no decaiga en su entretenimiento desde niño por destripar lo aparente. A sus 72 años, es uno de los físicos teóricos más brillantes del siglo. Su enfermedad lo mantiene postrado en una silla de ruedas y se comunica a través de un ordenador, pero su mente discurre de forma prodigiosa. Hawking desafía su propia gravedad y sigue trabajando por entender el origen del universo, que permita resolver dos preguntas sobre nuestra existencia. El objetivo principal de la cosmología es entender el origen del universo. How does fundamental theory produce a marvellous and complex structure we observe today? From a simple beginning. Why are we here? Where did we come from? Stephen Hawking, que ha llegado a Tenerife para participar en el Festival Internacional Starmus, cuenta a informe semanal su confianza en dos interesantes experimentos. Uno de ellos, la misión espacial LISA, prevista para 2020. Tres naves que desde el espacio tratarán de detectar ondas gravitacionales que ofrezcan información sobre el universo. Esto, dice Hawking, permitirá probar ciertas predicciones. Measurments of the cosmological microwave background will enable us to test key predictions of inflation. The theory that the early the universe had a period of accelerated expansion. Observations of gravitational waves will allow us to detect supernovas. And black hole or neutron star collisions. Thereby testing our understanding of strong gravitational fields. Como si se tratara de una gota en medio del océano, los científicos se afanan en hallar el origen de un universo que podría tener más de 13.000 millones de años. ¿Y cuáles son las leyes que lo rigen? Desde que ingresara en la Universidad de Oxford primero y después en la de Cambridge, los estudios de Stephen Hawking nunca han dejado indiferente a la comunidad científica. En 1970, Stephen Hawking junto a Roger Penrose desarrollaron técnicas matemáticas que demostraron la singularidad inicial del universo, el Big Bang. El universo afirma, se creó espontáneamente. The universe has zero energy because the positive energy of matter in the universe is exactly balanced by the negative gravitational potential energy. Therefore, universes can be spontaneously created out of nothing without violation of the conservation of energy. No cambia su opinión sobre los agujeros negros e insiste en su teoría. Las partículas y la radiación pueden fugarse de un agujero negro. Es lo que se conoce como radiación de Hawking. Y no está de acuerdo con sus colegas de la Universidad de California, en cuyo estudio en 2012 afirmaban la existencia de un muro, una frontera a partir de la cual nada podría salir del campo gravitacional del agujero negro. Hawking cree en un universo sin límites. I have not changed my views on black holes. The uncertainty principle of quantum theory allows particles and radiation to leak out of a black hole. This causes a black hole to lose mass and to evaporate slowly through Hawking radiation. This radiation is thermal. That is the same that one would see coming off a hot body. Eventually, there will be nothing left except the radiation. Thermal radiation does not carry information about the source. Working on the creation of the universe according to the no boundary principle. And the suggestion that black holes have firewalls, which I don't believe. In 2012, Omdel Meary, Donald Merolf, Joseph Pulchinski, and James Sully at the University of California proposed that there is a firewall just on the outside of a black hole which would burn you to a crisp if you fell in. I disagree with them. An argument that no such firewall exists. Astrofísico, cosmólogo, físico-teórico y un divulgador que ha acercado la ciencia al público en general. Ha ofrecido sus teorías sobre el universo en numerosas publicaciones didácticas que han entrado en el libro Guinness de los récord. Ese es el objetivo de Starmus, acercar el cosmos al mundo y esa filosofía del festival ha traído a Stephen Hawking a compartir aquí su conocimiento. Descubre el cosmos y cambia el mundo. Es un mensaje muy potente porque ese mensaje dice que no solamente vamos a cambiar el mundo con el conocimiento científico, pero conociendo el cosmos cambiamos nosotros mismos como personas, como sociedad. Vamos a ser una sociedad diferente. Stephen Hawking cree en la supervivencia de la raza humana, pero plantea incertidumbres que se incrementan y nos cuenta con el paso del tiempo. Afirma que para los próximos mil a diez mil años el ser humano deberá salir al espacio para garantizar esa supervivencia. Y haciendo un guiño nos dice que esa sería una experiencia que le gustaría comprobar. Y algo sucedió y algo sucedió que le hicimos el poder de la supervivencia. Las aportaciones al mundo del físico británico Stephen Hawking le colocan junto a Newton y Einstein. Mientras su espacio-tiempo se lo permita seguirá buscando la teoría del todo que descifre los códigos que gobiernan el cosmos. a la espera de una respuesta el planeta Tierra sigue girando en medio de un universo por explorar. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal!